¿Qué video recita? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un nuevo juego, este juego se llama Closer Truck, no está jugando nada nuevo. What? Otro bug acaso y acabamos de empezar. Bueno raza, este es Closer Truck, si ustedes no lo conocen, es un juego en el cual está el alfa disuelto por mucho tiempo, entonces tiene que saltar camiones. Y bueno, yo lo juego, pero no lo he subido. Y ahorita sacaron un pack, no es el pack que ustedes imaginan, es una serie de mapas de Halloween. Así que, vamos a jugarlo para ver cómo está. Lo voy a jugar con teclado, porque ya sé que a ustedes les gusta escuchar los teclados y la verdad es que... Ay, me está bien tenebroso este pedo. La verdad es que es más fácil. Ah, la madre está mal. Ok, vámonos perros. Supone que tenemos que saltar. Acá viene lo collón. No mal, me caí. Me caí un camión encima. Esto no es culo. Ok, perfecto, vámonos. Depende que a este juego tienes que ir saltando. Este... Ay, qué pedo. Tienes que ir saltando camiones para poder llegar hasta un cierto objetivo. El objetivo está al otro lado. Entonces, vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, que cae... Cae pinche camión. ¡A la mierda, güey! ¿Qué está pasando? ¡Holy shit! Y esa manera para que me levantara, güey. Bueno. Creo que está un poco complicado. Este juego se puede... Está en Steam. También se puede jugar con control. Pero la verdad es que creo que es más fácil con teclados. O sea, el juego no es fácil, ¿eh? El juego es un poco complicado. Y ustedes van a escuchar el movimiento de las teclas hipersexual. ¡Espérate, pues, hombre! ¡Causita! ¡Oh, su pinche madre! ¡Llega, perro! ¡No, casi llegaba! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, boludo, si apenas es el primer mundo, güey. Se pone más difícil conforme avanza, güey. No es tan fácil, Capón, como siempre, güey. Le haces en tus pinches juegos random, ¿no? Este sí está difícil. Es complicado. Y bueno, ahorita nada más tengo una habilidad que es el Double Jump. Que te sirve acá para llegar más... No veo, ¿eh? No veo juego, no veo juego. Que te sirve acá para llegar más lejos. Exactamente hacia donde quieres. ¡No, me pasé chinga tu madre! Está chido porque iba a ser un chorro de puntos. Y entonces la habilidad te ayuda a llegar más lejos. A menos que te caiga un pinche camión. Ahí sí, no mames. Ok, 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 ok. ¡A la puta! No mames. Me siento como Spider-Man, papus. Y tienes que llegar a esa meta. ¡Perfecto! Halloween, nivel 1, güey. Es una pinche máquina. El juego está bastante chido. Halloween 2. Ok, vámonos. Oh, y estos que empiezan a dar curvita. No está cool. Y menos si te empiezan... ¡No mames! Se me acabaron los camiones. A ver, ¿saben cuál? ¿Qué me pasa? A ver, es que voy tan rápido. Te la cago. Te la cago como eso, tío. Ya saben, cuando me caigo es... ¡A la madre! ¡Vame a ganar sangre! Cuando me caigo... ¡Ay, güey! Modo concentración. ¡Ah, esa madre te debería levantar! Pues, levántame, causa. Digo, yo pienso que hay que llegar de camión en camión. Pero ves que tienes que quedar. Pero fue en un camión. Para ver cuál será tu simple y mortal destino. Miren, vámonos. ¡Chita, qué madre! Pensé que se le alcanzaba. Digo, dirán, ¡ah, capón! Es un pinche joven de cálculo y así, ¿no? Lo trato de calcular, pero pues también estoy medio pendejo. Y bueno, pues ahorita en estas fechas especiales donde todo el mundo se disfraza, donde las viejas les enseñan más de la cuenta, este, aprovechen. Aprovechen. Y aprovechen. Aprovechen ese exceso de enseñar culos, de enseñar tetas, de enseñar culos. Madrita sea, cada vez se va. Cada vez se va de generar más en la aguente. ¡Vámonos! Ok. No sé qué está pasando. No sé qué madre pasa ahí. ¡Espérenme! Voy por mi camión. Oiga, espérate. Este pinche, este mapa está... Está quebrón, güey. ¡Wey! ¿Qué pedo? No hay nadie allá, no se preocupen. No les estoy hablando. ¡Let's go! Tú tienes que poder, mi estimado Capun. ¡Pinches, juegos! ¡Me la pelan! ¡Vámonos! ¡Chinga, come! ¡No caíste bien! Vamos, juego. A lo mejor el juego entiende cuando dicen me la pela. Y te dicen más, Capun. ¡Te vamos a matar! Vamos a separar los camiones para que te caigas como un pendejo. ¡Oh, shit! Ok. Lento, lento. Capun. Muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eso no se va a activar todavía. Perfecto. Vamos bien. ¿En serio? Pensé que ese camión no se caía. Digo, más bien, no se volteaba. Ok, va, wey. Va, va, va. Vámonos, 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 vámonos. Vamos bien. ¡Salta! ¡Ah! Pensé que sí podía saltar. Es que hay unas paredes en las que sí puedes saltar. Obviamente esas, ¿no? Porque ellas no son paredes. Ellas son lápidas, Capun. Estás pinche ciego, que. Ciego, cabrón. Cabrón, Capun, Ciegopon. Blindpon. Irolopon. ¡Ah! Aguanta, 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 vara. ¿Qué pasa en esos camiones de adelante, güey? No, me quedaba sin camiones. Vamos. Vamos, Capun. Ya te hemos casi dominado, Rosa. Aunque no he visto el final del camino, pero... No importa, papus. Porque somos unas pinches pistolonas. ¡Pistolonas! ¡Vámonos, Capun! Tranquilo, men. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Qué más me voy a ir en este camión todo el tiempo, porque sé que... ...que vamos a llegar hasta el final, en él. Ok, olvídenlo. ¡Fuga! ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta, camión. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No más! ¡No! Pensé que sí llegaba, güey. Oye, la verdad es que viene aquí con ese pinche salto. No lo puede negar. Necesito un camión que se vaya a derecho. Señor camión, ¿se puede ir usted a derecho? Nomás para llegar. ¡Ah, chingas a tu madre! ¡Ay, cabrón! No más, estoy ahí. Pensé que iba a derecho ese camión. ¡No te engañes, al Capón! ¡Ah! Estoy desesperado. No, es cierto. La desesperación... No entra, raza. No pueden desesperarse en un juego como estos. La desesperación es... ...nuestro peor enemigo. ¡Ay, güey! ¡No, espérate! ¡Vámonos! ¡Me camión en camión! ¡Me camión en camión! ¡Vámonos! ¡Vamos, go, go, go! ¡Vamos, Capón! Esto es fácil. No, la verdad es que no es fácil. A ver, concentración coreana. ¡Vámonos! Es un pinche camión, güey. Es que ese... Este... Mira, ese del mismo, güey. Es que tiene el pinche... El techo resbaloso, ¿yo, no? El techo resbaloso. ¡Voy volando, padre! ¡Uy! Mira, corrigí el camino. Muy bien. ¡Vamos! ¡Dobla, dobla, 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 puño! ¡Dobla, dobla, dobla, dobla! ¡No dopló, güey! ¡No dopló! ¿Qué pedo con los camioneros que vienen acá manejando? Señores camioneros. Please. 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 Pueden concentrar en llegar al final, por favor. ¡Ay, cabrón! Esto sí está más cabrón de lo que pensé, la verdad. Sí, cabrón. Ok. Come on, baby. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Tengo que acercarme a estos güeyes. Es que aquí lo que tiene, igual... ¡No mami! Ahí vas a pasar. Si te esperas mucho tiempo en el mismo camión, obviamente el juego lo sabe. El juego dice, te estás esperando, puto. Te estás esperando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer eso, güey. Y te los va a lanzar, güey. ¡Sí! ¡Uy, cabrón! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Muy bien. Nivel 2. Halloween 3. Perfecto. ¡Vámonos! Ok. ¡Qué pedo! ¿En serio? ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Y ahora qué, paisano? Oiga, voy cayendo muy rápido, señor. ¿Para dónde está abajo? ¿Eso está arriba? Ese. Siguiente nivel fallado. No me digas, güey. No sabía para dónde era, la verdad, eh. No sé si tengo que ir encima. ¡Cae, güey! ¡Gooool! ¡Oh, perro, 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 perro! ¿Por qué nivel fallado? ¿Hace dónde es? Para allá no, güey. Seguramente. Mi estimado. Capón. ¿Dónde estará, güey? ¿Saben qué? Tal vez esté... Ya vi, güey. Ok. Muy bien. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer el... 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 El pinche backflip. Ok, ya. Listo, raza. Ya lo tenemos iluminado, este pedo. Let's go. Eh, pero por... No se vayan, puede causar. Pues tengo que llegar de alguna manera. ¡Oh, yes! Tenía que caer justo ahí, güey. Justo donde no debías caer, Capón. Ahí caíste, fue, perro. Ahí caíste, perro. ¡Vámonos! ¡Vierga, güey! ¡Ah, mi frente! ¡Oh! Perdón por lo de frente. Pero verga. ¡Fuck! Ok. Control. ¡Metal, puto! ¡Vamos con todo! ¡Oh, shit, güey! Pues esto no está apto para cardíacos. ¡Wey! ¡Rescátame, camión, güey! ¡Ya sabemos cómo es este pedo! ¡We know how this pedo is! ¡Vámonos, Capón! Ya saben que estás cayendo, güey. ¡Vamos! ¡Está cabrón este mapa, güey! ¡Está chingón, eh, la verdad! ¡Vamos, juego! ¡Así en el estómago! ¡Wait! ¡Wait! ¡Te voy, pinche camión! ¡No te muevas! ¡No te muevas, camión! ¡No, man! Es una pinche riata aterrizadora en camiones. Ok. El problema de esos de abajo es que estoy bien pendejo. No, el problema es que no me puedo ir este... Tiene un orden, Capón. Tiene un orden. Exactamente, mi estimado Capón. No te puedes ir como los otros. ¡No te pases de riata! ¡Oh! ¡Oh, no, no, güey! ¡No, no, no, no! ¡Se mamaron! Esto es difícil. ¡Hasta los jolines, tío! ¡Vámonos! Ok. Control, Capón. Control fucking mental. ¡Yes! ¡My fucking machine, baby! ¿Eh? 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 ¡Ay, no mames! Este güey lo hizo en un... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, chingada! O sea, el vato se tira para atrás y cae, ¿no? ¡Ah, qué fishies vatos tan tranzas, güey! Está bien, güey. Ok. Ok. ¿A dónde madre vamos? ¿Para allá atrás? Espera, tengo que ver cómo está este pedo. ¡Ah! ¡Tienes... ¡Oh! ¡Right! Tengo que caer encima, güey. ¡Vámonos! ¡No te vayas, perro! ¡Vámonos! ¡Let's go! Ok, sí caigo, sí caigo. Pero encima ese no. Ok. Ok. ¡Urale, Capón! Concentración coreana... Coreano mode... ¡Oh! ¡Wey! ¡No mames! Las lámparas... ¡Ja, ja, ja! Las lámparas, güey. No, nunca las pinches lámparas. ¡No, chingado! Me va a molestar una puta. ¡Ah, qué vergazo! Alguien que la limpie, por favor. Muy bien. Vamos a imponer el récord, raza. Let's impone the record, güey. Eh, impone. Sí, sí. Es una palabra, aunque ustedes no la crean, güey. ¡Ah, la puta, güey! Agárrate, pinche Capón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos, güey? Es lo que importa, güey. Ok, ¿por qué nivel fallado, güey? Alguien puede decir a dónde tengo que ir. ¿Dónde está este pequeño nivel? ¡Oh, shit! Come on, baby. ¡Ay, estoy... Recojan mi mierda, por favor! Si encuentran unos de sudadero, es que eso fue lo que comí. ¡Uf! ¡Ah, la madre! Atravesé. He atravesado el piso, tío. Güey, ¿por qué atravesaste el piso, Capón? No se puede atravesar el piso, güey. Es un mapa de Halloween. Ok. ¡Ay, neta! Esa... Si fuera básquetbol, yo hubiera ganado. Pero no es básquetbol, Capón. Es un juego de camiones. Tienes que caer encima de los techos de los camiones. O encima del camión de perdido en algún punto, güey. No donde chingados quieras, güey. ¿Qué? ¿Se van a arrancar? Perfecto. Vámonos. Fuck, man. Ok. ¿Y aquí qué? Espérame. Quiero ver qué... ¿Dónde tengo que ir, güey? ¡Ah! Miren nomás qué cabrones. All right. Esto hace que me ponga más tryhard todavía, güey. Va. ¡Va, pues, perritas! O sea, este pedo es... No es rápido. Es mega rápido. Fuck, 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 fuck... Fuck, fuck, fuckfuck, fuckfuck, fuckfuck... Fuck, fuckfuck, fuckfuckf... Fuckf... No mames. Si llego, soy una puta reata saltadora. ¡Vámonos, perpines! Ja, 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 ja. Su merga que hasta me paso, güey. Soy tan pinche bueno. No mames. Con un straw en un juego Como es esto Come on Capón Come on Capón Te voy culo Vámonos Vámonos que no hay tiempo Vámonos que no hay tiempo Pelazo Está cabrón Caer ahí güey Como está pez de tiempo güey Verga güey Casi Ok ya vamos capichando güey Are you capichin? Déjenme pasar putos No me dejaron pasar Esto está cabrón tío O sea es bríncale luego luego güey Pero no Pero no así Capón Aúnos Ay pegué Pero como que has pegado Como que has pegado Contra esto Como que has pegado pues Shit man Ay soy muy bueno güey No te pases de lanza Aquí otra vez güey Vámonos A ver en cuanto tiempo lo hicieron Seguramente van a poner aquí Una mamada bien pinche hackeada Ah y 1, 2, 13 Chupo 2 puntos O sea Hay acaso algún juego que no hackee pues Maldito sea Mira estoy en el 1007 güey A la verga Wow Wow What the fuck What the fuck Ok otra vez güey Vamos 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 para arriba perros Vámonos Como mi compas fallan la mención Puta madre Vámonos perros No sé ¿Pan dónde voy? Pinche madre papu Oh llegué La pinche La venuda se me queda corta Creo que eso fue un autogol tío El Halloween 6 Oh shit ¿En serio? Oh fuck No sé qué hacer güey Espérame Vámonos Vámonos Por allá no Muy bien Ok tengo que Tienes que ir aquí abajito güey Te van a ver Te van a ver papu No es cierto No van a ver nada güey Es por acá güey Exacto Ah la puta Ok Que onda papu Eh Oh Damn This is fucking crazy Yo Muy bien Por allá güey Oh shit Madre mía Madre mía güey Ah la Madre No güey Fuck you güey Espérame Vámonos Vámonos Ay Ok no Pequeño Pequeño Tropiezo Tío Güey Cuando no es bueno En estos pinches juegos Y mujerzuela Güey Fuck No mames Vámonos ¿Dónde está? Ándale Una pinche mamada Oh shit ¿Es en serio güey? No No guames Ok Oficialmente me dejaron apendejado No solo No solo tienes toda la dificultad Que te están poniendo aquí Sino que aparte güey Como no vas tan doles Tienes que regresarte güey Que me han atropellado Que me han atropellado Joder Uy Come on baby No güey ya no A ver Capón Ya te lo sabes el finche juego Por favor Muy bien güey No el doble güey Capón 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 Te pasaste Capón Así es Cuando empieza la presión Empieza a cantar Aunque sea el anal Uy güey Fucking ¿Dónde güey? Una pinche pistola Ok Aquí viene lo bueno güey Vamos Capón Vámonos perro Yes güey Sencillo Simple Güey Todos los días ¡Halo güey 7! ¡Come on! ¡Come on verga güey! ¿Qué pego con las calabazas esas? Güey Güey Es una máquina ¡A la mierda güey! Ok Esto está cool No está cool Está chingoncísimo ¡Órale pinche calabaza! ¡Órale pinches camiones! ¡Vamos lentos! Güey Yo necesito más rapidez Voy pinches camiones en la traza Vamos camiones Yo sé que soy muy rápido para ustedes Pero Tienen que meterle la pata ¡Ah! Pásanos de adelante Ok Ya vi Ya vi Vámonos Me dieron un calabazazo Pérate puños Aguanta 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 ¡A su madre! ¿Y ahora qué mamá? Güey me caga que al final No llega al final ¿verdad? Digo casi al final Pero me caga que ya Como que pasaste lo cabrón Y de ahí te lo cambian Y dices ¡Fuck! No era para allá Y tienes que pasar todo otra vez Y así Ya saben Lo mismo de siempre No hay pedo papus No hay pedo Las calabazas Nunca me detendrán Bueno eso espero Pero está cabrón esto ¿Y ahora qué güey? ¡Claro que llego! ¡Claro que llego! ¡Yo face! ¡Hala wey 7! ¡Oh! Tres niveles más Vamos con todo Capón Nomás Para hacer esto Necesitas agua El doble salto ¿Sabes? Tienes el sencillo güey No mames ¡Si llegas! ¡Capón! ¡Ay güey! ¡Neta! ¡Ah! ¡Su madre! Espérame Este güey Este güey Este güey Se separaron Espérate Me gusta que se abran las cosas Pero no precisamente Los camiones Así es Me refiero a las piernas Para que pregunte Ya te vi cabrón No seas mamón ¿En serio? No te pasas Vuelto Halloween Papus Vamos con todo Esa cara de excitación Al infinito Y hasta casa De la verga ya Porque está Quebrón este pedo Es fucking pedo Es hard Es hard bro And es heavy Al cuello ¿Por qué caer en medio Los pinches camiones? A esos güey No les importa La idea es que no pases Papu Oigan y si no ven para acá Güey Estamos buscando La tranza Papus La tranza We are looking For the tranza Vato Mira nomás Mira nomás Rosa Esta Va por ustedes Una pinche tranza Güey No olvídalo No no Está tapado Está tapado Ya conocen Que al Capón Le gustan los atajos Ya saben Que me gusta Echar la tranza Ay levanto ese camión A ver si yo Mi gran pene Pero te puede causar Vamos camiones Vamos camiones Ojo papus Wey No es cierto O sea Tienes que agarrar Unos camiones Como trampolín Nada más Pásate al otro lado O sea que no avance Va Va güey Nada más que aquí no llegamos Muy bien Tú puedes Tú puedes Capón Tú puedes Esto es fácil Esto para tu pinche nivel de destrés De destrés De destrés De destrés Ah puta madre Es fucking easy Ok Oh shit man Ay no seas mamón Chinga tu madre Entra la locura Mi cuerpo otra vez Bueno ya sabemos Como es Uy Capón Aterrizame Aterrizame en el capacete Capón Se as mamón Güey Güey Vámonos Ah su madre Qué pinche Tino tengo con ese camión Eh Ah qué putazo Me acaba de poner Güey Ah me mamé Bueno aquí gané Un poquito más de tiempo Ay güey Ya había llegado Maldita sea ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? Estúpido Mapa Estúpido Salto Está buena la música Está acá super hardcore Super Halloween Acá 777 ¿Qué pasó? La velita La velita A ver papu Espera Está mal Ándale güey Que se suena por pendejo Vamos Tranquilo Tranquilo Capón Esto es fácil Esto es fácil Esto se pone color de hormiga Las hormigas tienen color rojo Yo no entiendo por qué dicen esa frase Pues yo no veo que sea rojo Oh no le perro Full aterrizado En la película Matrix Yo soy Niopon Vamos Niopon Vamos Niopon Ay otra vez Chinga tu madre Ok nivel 9 Ay ya me emocionado Llévatelo pinche fantasma Órale pero te lo llevas corriendo 9 Escual 9 No Nel Quiero No Tampoco En el Ah, cabrón Y este güey Como supone Es neta güey Ah, no era dejarlo de ver Ah, toma tu mamá ¡Ah, la verga! Ok, debe de haber algún Oh, ya vi güey Ok, va, 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 vámonos No seas mamón, güey ¿En serio? ¡Su puta madre! ¿Qué pedo con este nivel? Ok, perfecto Primero derecha Hacemos doble salto Nos vamos izquierda Está bien, eh Ya tenemos el orden de los factores Decía el Terry Piduktu, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! De ahí esperas a que pase ese güey Te vas acá Doble salto Ahí pasa ese güey Tienes que saltar exactamente en medio No es cierto No tienes que saltar exactamente en medio Era por acá, cabrón ¿Dónde vas? Uno que me caí por... Olvidadizo A uno Doble salto Por acá Seguimos ¡Ah! Me la adelanté bastante Ok Doble salto Pasa ese güey Y de ahí pasa ese güey Y písale, güey No me falles, papu ¡Papu! ¡Ya no supe qué hacer, güey! ¡Ah! Me falló Me falló el trailer Ok Lento, Capón Muy bien ¡Ay, cabrón! Ok, vamos bien Vamos bien, Capón ¡Claro que sí, papu! ¡Claro que sí! ¡Uy, güey! ¡Buena raza! Siento los pezones duros De madre, bastante excitación Espero que os haya gustado Este especial de Halloween De Cluster ¿Cómo se llama? ¿Cluster Trox? Cluster Trox Espero que os haya gustado La verdad, están muy buenos Bastante difíciles los mapas Pero se puede Se puede con un poco de tráiler Así que, racita Si te gustó el video No te olvides dejar tu like Yo soy Mal Japón Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.